¡Hola! ¡Abuela, qué hacen acá! ¡Abuela, andate! ¡Me tengo que duchar! ¡Pero yo me tengo que duchar! ¡El chico está haciendo su necesidad de ahí! ¡Abuela, qué haces acá! ¡Me estoy bañando! ¡Hola! ¡Soy Lina! Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo video de... Roblox, obviamente, como les estoy diciendo. Pero bueno, chicos, antes que nada quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos en el canal y si no están suscritos vamos a hacer una pequeña pausita para que vayan y se suscriban todos al canal así que, ¿qué están esperando? toquen el botoncito de suscribirse y también toquen la campanita para no perderse ninguno de mis videos y ser los primeros en verlos siempre que a los primeros muchas veces les doy corazoncitos. Así que, ahora sí. Estamos en mi casa en Roblox y hoy tengo algo... Estoy como en un día inquieta. O sea, quiero hacer muchísimas cosas Bueno, primero les voy a mostrar cómo es mi casa aunque seguro que ya la vieron 48.000 veces pero se las quiero mostrar otra vez porque siempre cambio de casa en Roblox pero quiero hacer algo no sé, quiero ir al cine quedar con alguien no sé, hacer algo mirad a ti que me estoy metiendo en la televisión quiero hacer algo o sea, salir hacer vida no, bueno, no quería venir al baño pero también era una posibilidad uy, ¿me puedo bañar? me voy a bañar uuuuuh me encanta ok entonces creo que voy a ir al cine a ver, no tengo con quién ir porque mis amigas hoy no están disponibles y Dani tampoco puede entonces creo que voy a ir sola no me importa no me importa nada ¿puedo abrir la puerta? ay no, está cerrada cerré la puerta y no puedo salir a tomar sol en mi propia terraza creo que voy a tener que abrir mi puerta ok voy a abrirla ahí está yay bueno muy lindo pero hay que disfrutar el día de otra manera así que vamos a ir al cine vamos al cine vamos al cine voy a me tiro de las escaleras me encanta tirarme pero ahí está a ver ok ¿dónde quedaba el cine? es que soy nueva ay no, es mi abuela ding dong no, mi abuela ¿qué hace acá? me dijo que iba a venir ¿qué hago? me abuela ding dong no, es solo que tú sigues en casa a ver si se va a venir abrime que ya te vi ay, me entiendo maldita sea ay voy a te agarrar vos, balinita te estoy viendo ay, abuela tú no, perdón ay, abuela, lindita vení, pasá, abuela qué linda sorpresa abrázame, lindita ¿cómo estás tanto tiempo? es que estabas yendo al baño no es que te estaba ignorando sí, mejor que vayas al baño porque eres rarito abuela ¿por qué tenés esos anteojos de sol? ay, mi hijita porque no sabés me están persiguiendo los paparazzis por todos lados entonces tengo que camuflarme ¿viste? ¿qué paparazzi? abuela, lo único que te persiga a vos son la policía y las moscas ¿tampas de vuelo? un poquito oh, bueno me tendré que dar una ducha ¿dónde está la ducha? abuela, pero venís a mi casa y te querés duchar pero es que en mi casa no tengo agua ¿cómo que no tenés agua? pará, pero abuela yo no estaba por ir al cine ¿qué? ay, qué lindo vamos al cine no, pero yo quería ir al cine quería ir sola es que abuela voy a ir a ver una película de vos de esponja no te va a gustar ¿la esponja es amarilla? sí ay, siempre me encantó vos de esponja ¿te lo dicen en serio? sí, mi hijita ¿no te acordás que yo te...? ey, ¿a dónde te vas? al cine, abuela no, no, no vení para acá vení para acá no se cansa me está siguiendo me está siguiendo maldita me está siguiendo me está siguiendo me está siguiendo me está siguiendo no puedo crearlo no puedo crearlo me va a seguir hasta sí, me va a seguir me va a seguir ok, cambio de planes no, vamos a intentar ir al cine igual creo que ya la perdí al menos no la escucho la escucho en la lejanía no va a saber dónde queda el cine está todo bien vamos al cine uy, qué lindo ya, ya no debe estar siguiendo ok, vamos a ver la película entonces de Bob Esponja creo que está la de Bob Esponja en cine y si no me voy a sentir súper mal o sea, yo vine para ver eso ahora voy a comprarme voy a comprar mi ticket y me voy a la sala yay ay, hay un conejo pero esto no era lo que yo vine a ver yo vine a ver a Bob Esponja al menos perdí a la abuela al menos no me está siguiendo ¿verdad? no, no me sigue ay, pero esta película me aburre ay ¿y qué hago? ¿de qué dónde voy? ¡linita! ¡ay, abuela! ¡me dejaste sola! ¡ay, perdón, abuela! no me di cuenta ¡qué estaba hablando! ay, perdón bueno, vuelvo a casa así que ¿vos venís? sí, sí, yo voy ay, ¿por qué viene? ¿por qué? ¿por qué? no puede ser que me hayas dejado sola y estaba ahí yo me quería bañar y encima después me propusiste ir al cine pero te fuiste sola yo no lo puedo creer bueno, abuela no es para tanto se está haciendo de noche igual ¿vas a volver a tu casa? no, mi hijita me quedo a dormir en la tuya ¿qué? de cama de más, ¿no? si no duermo con vos no pasa nada no, no, no de cama de más quedate tranquila ¿pero por qué? ah, bueno ah, porque el autobús estaba demasiado caro y bueno quiero ahorrar un poco de gasolina pero, bueno está bien bueno vamos a casa entonces sí ¿dónde estás, abuela? ¿qué vamos a hacer ahora, Lini? ahora a cerrar las puertas cerrar así no entra el chiflete sí ¡ay! ¡entro! ¡ay! hay un extraño en casa, abuela ¡ah, policía! no, mejor no ¡una ambulancia! ¡abuela! ¡ambulancia! ¡ay, es un paparazzi! ¡no es un paparazzi! ¡me está llamando! ¡ay! ¡entro de nuevo! bueno, abuela vamos a tener que estar con él yo me voy a bañar, abuela bueno, mijita está bien así que anda ponete cómoda en la casa bueno, ese chico también está en la casa pero, bueno ¡hola! ¡abuela! ¡qué hacen acá! abuela, andate el chico puede duchar pero yo me tengo que duchar el chico está haciendo su medicina está ahí abuela ¿qué haces acá? me estoy bañando ¿por qué no me dejan tener privacidad? porque me estoy bañando yo dijiste que había rarito bueno, hola muchacho abuela ay, no, no, no ¡ay, qué linda cama! voy a saltar ¡ay, no! es extraño también que está ahí mirando me extraño, estoy mirando me da miedo abuela, no saltes en la cama, ¿eh? ¿qué qué? que no saltes en la cama ¿qué cama? en la de tu habitación ay voy a ver ¿esta es mi habitación? qué confortable y bueno, esta habitación por hoy ¡ay, tengo una habitación! ¡sí! ¡qué linda casa! mi hijita ¿quién? esta casa es muy linda ¿y si me mudo acá? ¿qué? no, no, no hay espacio acá para que me mudo hay mucho espacio uy, no, esta pieza es más linda esta es la mía, abuela abuela, andate yo durmo acá no, abuela es mi casa, abuela pero está ¿qué dice que dormía parada? abuela abuela ¿ya lo había? le pedí le pedí le pedí le pedí le pedí abuela, andate a tu habitación andate a tu habitación esta es la mía tiene vista al mar como a mí siempre me gusta ¿no tiene vista al mar? sí, tiene ah, uy ahí está el programa de chismetos que a mí tanto me gusta voy a tener que dormir ahí en la habitación yo no lo puedo creer o sea, se me mete un desconocido y mi abuela en la casa y tengo que irme yo a otra habitación hola abuela ¿cómo estás? uy, tío me va a volver loca a ver, Evelyn tranquilízate ok vamos a intentar que este día con la abuela sea lo mejor posible vamos a proponerle hacer cosas juntas a ver si cuando ve que le doy bolilla y todo se tranquiliza y deja de seguirme hasta el baño abuela ¿sí? ¿querés que vayamos a cocinar juntas? ay, pero no tengo hambre bueno, ¿querés que veamos la tele? ay, es que hay cosas muy aburridas esta hora bueno, que nos pongamos junto a la hoguera hay una hoguera acá hay otra abajo a ver ay, me quema abuela, ¿qué haces? está muy caliente si es una hoguera abuela, vení vamos a la de abajo si no ah, bueno, dale mi hijita acá uy, eso fue malo para mi cadera ¿ves? nos sentamos acá junto al fondo ay, está muy caliente pero la idea no es tocar la hoguera abuela salto arriba de la mesa abuela ay, no se calma más no sé qué hacer no se ve el nombre bueno abuela, ¿querés que hagamos algo juntas? no, qué aburrido ¿cómo qué aburrido? ¿no viniste acá a estar conmigo? ¿ah, yo vine a estar con vos? no sé, ¿no se suponía que viniste a estar conmigo? ¿qué viniste? ¿a perseguirme y listo? mmm, puede ser puede ser ¿en serio? sí bueno, ya sé hagamos así vamos al parque sé que te gusta jugar en el columpio y todo eso ay, mucho el refresco le hace mal a mis pulmones ¿y qué es lo que querés hacer? eh porque ahora no te entiendo viniste acá me espiaste en el baño o sea, no, no y cuando dormía no me dejaste estar conmigo paparazzi no sé ¿qué paparazzi? ¿dónde está el paparazzi? era un chico no era un paparazzi ¿por qué? me quería fotografiar el paparazzi ¿viste por qué uso lentes? porque los paparazzi se ponen locos no te quería fotografiar a vos, abuela quedate tranquila bueno, está bien bueno me voy a mi casa adiós pero abuela pero abuela, volvé no vamos a hacer cosas juntas abuela no se va a quedar toda la noche ¿qué era que hice? ¿por qué no se quiso quedar? o sea, estuvo todo el día haciendo lo que ella quería en mi casa siguiéndome para todos lados y después se va y me deja así como así yo no lo puedo creer pero bueno chicos hasta acá vamos a llegar abuela me dejó sola y estoy enojada estoy enojada por todo estoy enojada por todo lo que hizo hoy pero bueno, no importa hasta acá vamos a llegar así que espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar muchos likes comentar, suscribirse suscribirse también al canal de la abuela que lo tienen en la descripción recuerden que también tienen mis otros canales en la descripción así que pasen y suscríbanse y ahora sí les digo que será hasta la próxima ¡Chau!